Noticiero del Zuntrack Con unidad y determinación de lucha, venceremos Informe de Saúl Méndez sobre la entrega del subsidio de huelga a nivel nacional Hemos recibido informes en todo el país de la distribución de huelga, exitoso Más del 98% se ha mantenido en los límites acordados en la Asamblea General Lamentablemente ha ocurrido una situación con un grupo de personas que no tenemos claramente identificados en el área de Frangipaña Esta situación ya fue definida en Asamblea Quien no cumpla con los acuerdos va a ser expulsado de la organización Porque se prestan para el festín que hacen los medios de comunicación contra los trabajadores de la conducción tratando de dividirlo Llamamos a los obreros a mantenerse en los proyectos y actuar ordenadamente mientras se distribuye el fondo de huelga Sin luchas no hay victorias, la pelea es peleando Culmina otra sesión de la negociación Capac-Zuntrax sin acuerdo La huelga continúa Palabras de nuestro secretario general Mantiene su posición de 4 centavos por hora para el ayudante y 5 centavos por hora para el calificado Eso es inaceptable La huelga sigue unidad, firmeza y disciplina en los centros de trabajo Informamos que también en horas de la tarde hubo una reunión paralela en el Ministerio del Trabajo Ahí estuvieron representantes de la capa de su más alto nivel como lo estuvieron del sindicato Y parece que la situación empieza a tratar de acercarse, sin embargo no hay acuerdos La lucha por salarios justos dignifica nuestra profesión Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador ¡Juntas! ¡Tú estás!